Docenas de activistas celebraban el lunes a las afueras de un juzgado cerca de la capital salvadoreña, ya que Evelyn Beatriz Hernández fue exonerada de cargos por homicidio agravado tras sufrir un aborto extrahospitalario en 2016. Evelyn ya había cumplido 33 meses de una primera condena de 30 años, cuando por falta de pruebas la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revocó el fallo en su contra en febrero y ordenó un nuevo juicio con otro juez. La abogada defensora Berta María de León dijo que este juez dijo que no había forma de probar el delito y por eso Evelyn fue absuelta. Evelyn sostuvo que ignoraba haber estado embarazada producto de una violación. Dijo que un día en 2016 salió un retrete exterior en su pobre comunidad rural con fuertes dolores abdominales. Al agacharse, dijo, el bebé debió haber caído al fondo del tanque escéptico. Su madre dijo que había encontrado a su hija desvanecida y que paró a una camioneta para llevarla al hospital. Las dos mujeres insistieron en que no sabían que había un bebé en el tanque escéptico, pero la fiscalía nunca les creyó. El feto tenía 32 semanas y los forenses no pudieron determinar si había fallecido en el útero o en el pozo. La causa de la muerte sigue sin estar clara. El caso atrajo la atención internacional debido a que El Salvador es uno de los pocos países de América Latina que penaliza cualquier forma de aborto.